Oración por los Obispos y Sacerdotes Invoquemos a Dios por nuestros Obispos y Sacerdotes para que sean como ángeles custodios para el pueblo fiel. Señor, Tú que haces a Tus espíritus angelicales y a Tus siervos llamas de fuego, te pedimos que envíes a Tus santos ángeles al pueblo, que es Tuyo y quiere ser Tuyo, para que ayuden a los sacerdotes a revestirse con la justicia para alegría de sus santos y haz de Tus sacerdotes como ángeles para Tu pueblo. Envía a los santos ángeles en auxilio de Tus sacerdotes para que sean como ángeles de la pureza para Tu pueblo, que prefieran Tu amor divino a cualquier otro amor, incluso a un amor tierno, santo y humano. Envía a los serafines ardientes de amor en auxilio de Tus sacerdotes para que éstos sean como ángeles del amor para Tu pueblo, que renuncien a las alegrías de una familia natural, para que en su lugar formen una familia más grande, de la cual sean Padre y Pastor, y que dediquen su amor en esta familia especialmente a los pequeños, a los desconsolados, a los cansados y a los abandonados. Envía a los sabios querubines en auxilio de Tus sacerdotes para que sean como ángeles de luz para Tu pueblo, que hagan brillar la fe en Ti en la mente de los hombres como estrella de la mañana. Envía a las santas potestades angelicales en auxilio de Tus sacerdotes para que éstos sean como ángeles de sacrificio que se consuman como una llama de sacrificio por el bien de sus hermanos. Envía a los siervos especiales del Espíritu Santo en auxilio de Tus sacerdotes para que éstos sean como ángeles de consuelo y de fortaleza para Tu pueblo, que lo consuelen en sus dolores, lo apoyen en el combate y en las dudas le muestren la luz de las virtudes y el valor de las obligaciones. Envía a los santos arcángeles en ayuda de Tus sacerdotes para que éstos sean como ángeles de la gracia para Tu pueblo, que purifiquen y levanten las almas y las unan contigo dándoles el pan de la vida. Envía a todos Tus santos ángeles en ayuda de Tus sacerdotes para que éstos sean como ángeles de la paz para Tu pueblo, que le abran las puertas del cielo en su última agonía, donde Tú seas una luz y una alegría infinita para los corazones por toda la eternidad. Amén. Bendigamos al Señor.